este vídeo yo les voy a dejar lo que es la limpieza de la limpiada de los pescados los filetes como los filetes y la cocina así que no se despeguen de este vídeo porque espero y les guste como limpie los como hice los filetes y como freír unos pescados y como freír los filetes así que aquí se los dejo y espero vean hasta el final el vídeo escuché nada más perdón para todas personas que se les va a antojar la comida pero está bueno así que si les dejo el vídeo disfrutenlo perdón por si se les antoja bendiciones bueno los voy a hacer filetito no 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 tengo un besito voy a limpiar esto entonces pues se termine baby baby mira o baby en accidente la ves tú jajaja es que basura jajaja 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 va a hacer unos filetitos y mañana comer la bebé filete jajaja y tú también no vas a hacer filetes jajaja si no? jajaja ahí tengo otros para hacer los jajaja y tenga no más pero estos filetes hablan con unos empanichados y otros con pimienta jajaja 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 aquí está mi bebé y aquí estás tú Mi niña fechocha Bueno, ahorita vamos a hacer los piletitos ¿Dónde venías? El de este de hoy Voy mismo Voy a abrir estos ¿Mande? Ok, como le hice la repasada Como no tengo buen lugar Vamos a hacer con esta Así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Les sirva de algo como lo limpie o como les hice los filetes. Así que ahí estamos. Aquí les voy a hacer este pequeño video porque voy a hacer una cocina. Espero en Dios poderla hacer pero cuando andemos pescando. Y lo que me compré. Esto. Aquí está una mini estufita. Esto es gas. Entonces ahorita vamos a ver cómo es la estufita. Y esta es la mini estufita. Ya. Ya. Ahí va la mini estufita. Ya. 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 Vamos a ver. Vamos a ver si enciende. No voy a estufita. No voy a estallar aquí. Por favor. Coloré. No voy a estufita. No voy a estufita. 3 2 4 5 6 15 20 21 22 23 24 si no y ahí está la estufita, jajaja, y me espantó, ¿sí? vean la estufita, ¿eh? ¿cómo ven? ¿ah? jajaja ahí está jajaja 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 ahí está la mini estufita entonces aquí podemos reír vean, ¿eh? jajaja podemos hacer una fritanga muy buena ¿cómo ven? jajaja bueno y aquí vamos a hacer nuestra fritanga de guaybas aquí está mi mi nueva integrante al canal para hacer cocinitas cuando salga a pescar voy a hacer mis cocinitas acá y acá yendo mis mis videos así que ahorita les voy a dejar ver cómo los preparo para que queden bien bien buenos así que ahorita les dejo ver en el curso del video cómo cómo va la preparación de estos guaybas jajaja vamos a a radiarlos para que queden bien buenos bueno estos guaybas son de la vez pasada que agarre pero acá tengo los filetes tengo estos filetes que ayer martes 3 de mayo que fui a pescar me agarre 5 guaybas y lo van a ver en el video anterior y me los hice filetes y esto fue la primera pesca que tuve cuando estuve con Efraín ahí agarrando los pescados y hoy me los voy a devorar así que ahorita les enseño bien cómo preparo todos estos los 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 y ahorita vamos a sacar los condimentos que le voy a poner vamos a poner esto si sin merito la eficiencia de pimienta sal de ajo eso no puede faltar porque es muy bueno le da buen sabor vamos a hacer una cocina con Toño ya puse el aceite aca esta el aceite ahi esta el aceite ahi voy a preparar este voy a poner un poquito de pimienta pimienta salito aqui esta sal de ajo y le vamos a poner y le vamos a poner Chef Merito Fishing una vez una vez eh me quedo asi van ahi van vean asi va la la fritanga estoy friendo estos pescaditos pues estos a veces me los llevo hasta para mi trabajo ya nos los comemos con con los amigos con los compañeros de trabajo entonces los filetes pues ya los tengo ahí preparados para hacerlos a mi esposa al rato vamos a ver que que tal queda todo que tal vamos a ver todo con todo 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 Estamos en la cocina Ahí van Los guaybas Los tenemos Bien condimentados Bien empanizados Y bien aceitados Algo que tú mismo agarraste Y tú mismo lo cocinas Eso es algo Un pescador bueno es el que cocina El que pesca y no cocina No sabe de lo que se pierde Es bueno cocinar Más tus pescados Así que ahí va mi fritanga Y ahí les dejo ver Ahorita en unos momentos Como quedaron Bien dorados Así que ahorita les dejo ver Bendiciones mis amigos suscriptores Y gente que ve mis videos Y así va Así va la cocina Ahí están los que ya salieron Ahí están los que ya salieron Y ahorita toca echar esos A la sartén Vean que sabrosura Ahí está la segunda tanda Ahí va la cocina Ahí va la cocina Los que ya salieron Vamos a probar Vamos a probar A ver qué tal está Está bueno Está buenísimo Está rico Una delicia Me quedó buena la cocina Me quedó muy buena Esta fritanga Bueno y esto es lo que no vamos a comer nosotros Lo que se va a comer mi esposa Son los puros filetes Para que se le quite sus antojos de filetes Ahí está Ahí está Ya al ratito Me toca cocinar los filetes Ya que venga ya de trabajar Para que se los disfrute bien calientito Así que ahorita seguimos viendo los videos La fritanga Y los filetes Yo ya terminé mi pescado Bueno ya vamos a cocinar los filetitos Que le tengo a mi esposa acá Están esperando a que llegue para echar un Una buena comidita La mantequilla La vamos a hacer Fritos Con mantequilla Aquí ya le hice un arrocito También Arrocito Y ahorita les dejo ver cómo queda No les voy a poner mucho condimento Porque Más que pura pimientita Y sal Tantita sal Y a ver que tal quedan Voy a poner pimienta Y sal De abajo Y ya ni claro No 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 muy chula y mi niña preciosa en un camino que en un camino 2 meses 2 meses y nada de mi bebé gracias a dios, primero dios, primero dios, dos meses más tengo a mi bebé conmigo primero dios bueno y así damos por terminado este vídeo de una cocina de guaybas y ahí están los pescadores y aquí están los filetes y aquí están saliendo los así que acá les compartimos esta fritanga y sabrosa fritanga espero les guste y lo vemos hasta la próxima bendiciones bendiciones y hasta la próxima gracias a todos